Yo estoy muy decepcionado que los zapatos que se te amarran solos no han salido a la venta. O sea, yo los necesito. O sea, yo soy demasiado flojo. Siempre termino bañando los zapatos porque no... Me los quito sin desamarrarlos y me los vuelvo a poner sin amarrarlos. Oye, qué decepción. De verdad que los quiero. Nike sí sacaron este modelo, ¿no? Al final. Sí lo llegaron a sacar, ¿no? En plan medición coleccionista. Lo sacaron, pero no se ajustaban solos. Y sacaron... Creo que sacaron los que sí se ajustaban solos, pero como una subasta. Porque cuando fue el año 2015, obviamente todo el mundo estaba loco cuando volvió a estar de moda esta película, ¿no? Lo sacaron para una subasta para la fundación del Parkinson y tal. Y se vendieron como en treinta y pico mil dólares. Unos que sí... O sea, Jorge, si te sobran treinta y pico mil dólares, bueno... No, a ver en qué lo invierto. Cine Millonario El Podcast